Partieron, Cinca en la delantera, segundo Al-Hakam, tercera Fruta Prohibida por fuera avanza Augusto P. Más abierto el Piadoso con Dorkey y Burján. En la curva de los 900 Augusto P con la ventaja sobre Dorkey. Tercero se ubicó Trafalgar Triti, el que a corta distancia por los palos, Dorkey pasó a la delantera, segundo Trafalgar Triti. Tercero quedó Augusto P, cuarto Burján por fuera, quinto el Piadoso girando la curva, sexta Fruta Prohibida. Séptimo Canto de la Vida, octavo Cinca, noveno Al-Hakam, décima Bateshba, décimo Capitán Topa, penúltimo Get You, último el Chicote. Trafalgar Triti sigue en la delantera, segundo Dorkey por fuera, tercero Augusto P, cuarto el Piadoso sobre el lado interior, quinto Burján. Sexto Canto de la Vida, séptimo Capitán Topa, octavo Cinca, novena Fruta Prohibida. En el décimo Capitán Topa, un décimo se ubicó a Suica Bateshba por el lado interior, van a enfrentar los últimos 200. El Piadoso sobre el lado interior a corto distancia y pasó a la delantera, segundo Trafalgar Triti, tercera Dorkey, cuarto Augusto P, quinto Burján, sexto Bateshba por los palos. El Piadoso mantiene fácil la delantera, segundo Trafalgar Triti y gana el Piadoso. Segundo Trafalgar Triti, tercera Dorkey, el cuarto lo define Augusto P con Bateshba. Después viene Burján, Capitán Topa, Aljacán, Fruta Prohibida, Canto de la Vida, Guayu, por dentro el Chicote y Cinca. Segundo Dorkey por fuera, tercero Augusto P, cuarto el Piadoso sobre el lado interior, quinto Burján, sexto Canto de la Vida, séptimo Capitán Topa, octavo Cinca, novena Fruta Prohibida. En el décimo Capitán Topa, un décimo se ubicó a Suica Bateshba por el lado interior, van a enfrentar los últimos 200. El Piadoso sobre el lado interior, a corto distancia y pasó a la delantera, segundo Trafalgar Triti, tercera Dorkey, cuarto Augusto P, quinto Burján, sexto Bateshba por los palos. El Piadoso mantiene fácil la delantera, segundo Trafalgar Triti y gana el Piadoso. Segundo Trafalgar Triti, tercera Dorkey, el cuarto lo define Augusto P con Bateshba. Después viene Burján, Capitán Topa, Aljacán, Fruta Prohibida, Canto de la Vida.